En Oaxaca incrementan cada día las ideas de negocios de jóvenes emprendedores que buscan aportar a la economía local. En el centro histórico de la capital oaxaqueña se encuentra un ejemplo de ello. Se trata de Shop Café Orgánico, un espacio que promueve productos 100% orgánicos. Nos comparte Javier Alejandro Ruiz, administrador del lugar. Y el objetivo de Shop es poder promover primeramente el café que producimos en Oaxaca, en las diferentes regiones del estado de Oaxaca. Además de café, el menú contempla alimentos con ingredientes que se siembran y cosechan por productores de la entidad, principalmente de Putla Villa de Guerrero y Pluma Hidalgo. El espacio también impulsa el talento y trabajo de artistas, artesanos y artesanas. Shop es un espacio dedicado a nuestros artesanos, a nuestros pintores y el concepto que estamos manejando es poder tener una galería en la cual podamos exhibir todo lo que producen nuestros artesanos del estado de Oaxaca. Shop significa aroma en zapoteco del Istmo y es una opción para disfrutar de un buen café. El espacio abre todos los días en un horario de 7 a 22.30 horas. Shop está ubicado en Porfirio Díaz, número 406, entre la calle Allende y M. Bravo. Tenemos una página en las redes sociales que es Shop, ahí nos pueden ustedes ubicar. Y en Instagram también estamos nosotros dados de alta, así que los invitamos a que ustedes puedan primeramente ser parte de este sueño hecho realidad. Con imágenes de Oswaldo Mijangos e información de Marco Santiago, Corteve Noticias. Gracias. 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 Gracias.